Bueno, hubo un avance importante en cuanto a la incorporación de efectivos de la Policía de la Provincia, una incorporación de vehículos que fueron reparados también, que fueron presentados en sociedad. La pregunta se reitera y la trasladamos. Incorporación de personal de servicio penitenciario, que entiendo que era un menor número, ¿está prevista? ¿Hay gente que está preparada ya y que aprobó sus cursos el año pasado? Bueno, así es. Adrián, efectivamente, como usted lo dice, hay gente que aprobó el curso, está en condiciones de ser incorporado al servicio penitenciario y, por ende, nosotros estamos trabajando en determinar las vacantes existentes para cubrirlas. Eso se va reflejando, digamos, semanalmente, plenganalmente. Cada tanto se producen retiros en el servicio y eso suma posibilidades de ingreso a la gente que está en espera de un nombramiento. Así que creemos que va a haber un nombramiento a la brevedad, lo está evaluando el gobernador de la provincia y ya oportunamente se va a hacer el anuncio. Bien, bien. Quedamos entonces también con esa... O sea, que se va a respetar, lo importante de esto es que las personas que hicieron el curso y que tienen un derecho a hacer el servicio penitenciario, lo van a hacer. Hay que tener en cuenta que esto funciona de acuerdo a los objetivos del personal que está trabajando en el gobierno. Perfecto. Y si no, si no, afectaríamos a arcar el Estado en modificar el presupuesto que es lo que no se quiere. Bien. Se cuida mucho de esa fe. Seguro. Por último, secretario, una vez que estas personas aprobaron el curso, no hablemos de la promoción esta del año pasado o cualquier otra, ¿hay un tiempo que caduca en el cual pueden ser incorporados posteriormente a haber aprobado su formación? No sé si me entiende la pregunta. No, 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 para nada, porque ellos están capacitados. Lo que estamos haciendo es un proceso de reintrusión que lo que hemos hecho actualmente con los 197 policías que fueron incorporados hace dos semanas. Bien. Entiendo. En los próximos días a esas personas se les va a dar destino ya en las comisarías y unidades operativas, porque el personal de seguridad, salvo los tres casos que tienen coche de las administrativas. Pero ya esto van a las dependencias policiales, donde tienen que irse. Bien, bien, bien. Y esa reintrucción es como poner al día, digamos, nuevamente para iniciar la incorporación al trabajo en la fuerza, ¿no? Claro, el servicio de seguridad tiene que darse permanentemente y de forma eficiente. Y necesitamos personal, por ende, tenemos que incorporar. Tiene que haber una salvación constante. Y cubriendo es bastante, que justamente el gobernador se preocupa mucho, dado que es uno de la gestión central de la gestión. Y la seguridad pública, tal como lo ha dicho, de esas oportunidades, salud pública, al igual que educación con seguridad, somos ejes de la gestión de gobierno. Bien. Bien. Doctor, le agradecemos mucho por el contacto, ¿eh? Muy buenos días.